Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre gmail y hoy estaremos hablando acerca de como enviar un correo desde gmail por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Todavía hay gente que no sabe como mandar un correo electrónico y no le pregunta a nadie por miedo a quedar en evidencia No hay nada de que avergonzarse, nadie sabe como funciona el correo hasta que alguien se lo explica por primera vez y aquí voy a enseñarte a como enviar un correo electrónico con gmail Una vez aquí nos vamos a lo que sería nuestro gmail y queremos enviar lo que sería un correo electrónico Como podemos ver aquí está lo que sería nuestro correo, nuestro gmail, verdad Voy a eliminar estas etiquetas Como puedes ver aquí está lo que sería nuestro correo electrónico Y queremos enviar un correo electrónico Entonces aquí no porque esto sería obtener complementos Aquí no porque este más que está aquí sería obtener complementos Entonces queremos enviar lo que sería un correo electrónico ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo Le damos aquí donde dice redactar Y esto nos abrirá lo que sería un mensaje nuevo o más bien lo que sería enviar un correo electrónico Entonces aquí puedes modificar lo que sería el tipo de letra Como puedes ver Te sale nada más este tipo de letras Puedes ponerla en negrita, en cursiva, subrayada o color del texto Vamos a ponerles un colorcito rojo, verdad También puedes ponerla si se ha centrado Ya sea a la derecha o a la izquierda También puedes ponerle lista numerada, lista con viñetas Espero quitarle las viñetas O puedes disminuir la sangría o aumentar la sangría Puedes también hacerlo como una cita O tachar lo que sería el escrito Que tenga una línea dentro del medio O quitar el formato Entonces vamos a poner lo que sería Vamos a enviar un correo Vamos a escribir el correo del destinatario Vamos a poner Ok, aquí tenemos nuestro correo Asunto Y aquí sería ya la descripción Y ya hecho una vez nuestro correo, verdad Le daremos en enviar O podemos programar el envío Le daremos en enviar Y aquí se ha enviado el mensaje Le damos en enviados Y automáticamente se estaría enviando Lo que sería tu correo electrónico Y esto sería todo acerca de Como enviar un correo electrónico Desde Gmail Y tú pudiste ver Como enviar un correo desde Gmail Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales Videojuegos y mucho más Un saludo y adiós